Agua de río Luna mojada Se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino En este bloque viajamos a la ciudad de Buenos Aires para charlar con Ezequiel Ávila quien nos contará sobre el proyecto de hacer un acceso asfaltado entre San Enrique y Valdés Se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Bueno, lo primero sería que cuentes quién sos y de dónde Bueno, mi nombre es Ezequiel Ávila Yo nací y creado en San Enrique Partido del 25 de mayo El primario del jardín lo hice en San Enrique Por cuestiones obvias que todos ya sabemos A partir de los 13 años nos tuvimos que ir para 25 para seguir con los estudios secundarios Y como ya todos sabemos y bien los que vivimos ahí recordamos Tuvimos todo el inconveniente de lo que fueron los caminos de larga data Época de inundaciones Época de malos estados de los caminos Cosas que hoy siguen pasando También han pasado situaciones en donde en época de inundaciones Estábamos dos horas, dos horas y media En llegar a 25 de mayo para realizar nuestros estudios secundarios Me acuerdo que mi viejo nos llevaba a los lunes A la madrugada Muy temprano Tipo 4, 4 y media ya salíamos Nos quedamos hasta el viernes Que el viernes lo iba a buscar nuevamente Y así durante 5 años Para los 4 hermanos que seguimos los estudios secundarios Y que después por motivos que también sabemos A no tener alguna otra posibilidad en el 25 de mayo De poder seguir alumnos de carrera en ese momento Decidimos venirnos a Capital para seguir preparándonos y capacitándonos Siempre tuve en sí una inquietud Que era de tener un acceso De poder tener una mejor comunicación Hacia la ciudad cabecera Dado que tenemos todo nuestro desarrollo Y nuestra vida gira en torno a lo que es la ciudad cabecera Dependemos a nivel salud A nivel educación A nivel bancos A nivel municipio A nivel trámites A nivel también integración social Ya que no tenemos No tenemos otro tipo de acceso Si no es yendo a la ciudad del 25 de mayo Y a partir de lo que fue en el 2008 Se me surge la idea de crear una página web Que en ese momento empecé medio incursionando A ver de qué se trataba De qué era Pude ahí empezar a hacer lo que era la página web Que es www.san.giotelmedianrique.com Y empecé con una idea de ver de qué manera podemos ayudar al pueblo Creo que somos muchos lo que nos hemos ido Pero que tenemos una gran parte de nuestra vida En nuestra historia Y familia, amigos, amistades Y es toda una parte de la cultura que forma de cada uno O sea, es el conglomeramiento de un montón de cosas De las cuales aún no lo van formando Independientemente de que estemos a 100, a 200, a 500 O a 1000 kilómetros o horas de distancia Y surge a través de presentar un proyecto De crear un proyecto Mandando a la Cámara de Diputados El proyecto ingresa en Cámara de Diputados Pidiendo a esta necesidad que se trate Ya a un nivel provincial La necesidad que estamos planteando Es tener un acceso El proyecto se envía a la Cámara de Diputados Es presentada por una de las diputadas Por Melisa y Checol Más precisamente Por lo que viene el expediente Contempla lo que es producción Como también salud, educación Salud, educación, seguridad, inclusión Y tener un desarrollo social Como hoy por hoy lo podemos tener acá Como lo puede tener la misma gente Que estaba hoy en Valdés En media hora, 40 minutos Está en Valdés No teniendo problemas de inundaciones No teniendo problemas de lluvia No teniendo problemas de golpe De pozos, deterioro vehicular Emergencias Ha pasado en más de un caso Que ha llovido Y a duras penas Han podido sacar a alguien que está descompuesto Y rogando para poder llegar a la ruta Y poder llegar a tiempo Porque estamos hablando de salud No estamos hablando de algo De un pormenor De poder llegar a tiempo A un hospital, a un médico Para que sea atendido Hay temas muy delicados El proyecto es aprobado sobre tablas Eso quiere decir que automáticamente En la sesión se aprobó Y ese proyecto sale O es disparado Al poder ejecutivo El poder ejecutivo Al recibirlo Automáticamente Remite a calidad provincial Para que se expira Sobre lo que realmente Se está viendo En ese proyecto de declaración Que se presenta Y se aprueba En un septiembre del 2009 Ya es de público conocimiento Hay copias en la página de San Enrique En el Facebook de San Enrique Está el proyecto original de declaración El cual fue aprobado Para todo aquel que lo quiera ver Y quiera saber un poco más al respecto Vialidad saca un informe Reconoce la traza que estamos pidiendo Nosotros estamos pidiendo Que se haga el acceso San Enrique Valdés Que es un acceso afaltado De 15 kilómetros de distancia Y que hoy estamos recorriendo Aparentemente Unos 22 kilómetros aproximados Para llegar a lo que es La RP-191 Que eso viene todo en relación De lo que es El corredor de la ruta 40 Vialidad saca Un informe En donde Localiza El partido de 25 de mayo Y también Hace una tentativa de la traza De lo que es San Enrique a Valdés Se detalla el croquis de ubicación Partido de 25 de mayo San Enrique Valdés Esto es lo que Vialidad reconoce De la traza que nosotros estamos pidiendo Para el acceso De la RP-191 O sea, el proyecto es Contempla 15 kilómetros lineales Desde Valdés a San Enrique Y la Cámara de Diputados ¿Qué es lo que aprobó O el expediente? ¿Qué es lo que...? La Cámara de Diputados Lo que aprueba Es el interés público Del proyecto que nosotros presentamos O sea, lo que se aprueba Es la idea De decir Creemos que es viable Creemos que es necesario Este pueblo pertenece A la provincia de Buenos Aires Pertenece al partido De 25 de mayo O sea, están pidiendo Acceso, están pidiendo comunicación Están pidiendo algo que hoy Es indiscutible Que es totalmente innecesario Hay temas muy delicados Hay temas muy finos De los cuales Desde el momento que se hace El proyecto de declaración Y se presenta Diputados creo que Hay que reconocerlo Lo toma como tal Por eso se han llevado Sobre tablas Y es remitido al ejecutivo Estamos también con algo Que es educación Los maestros no pueden llegar Al colegio A dar clases Los alumnos quedan sin clases Porque el maestro no llega Y todo eso va haciendo A que morseas cada vez más difícil Y cada vez más imposible O quizás a desesperanzarnos un poco De lo que es vivir en un pueblo Un pueblo interior Y en un pueblo rural Y que estamos a 63 kilómetros De 25 de mayo Que las distancias son mínimas ¿Cuál sería el paso a seguir? El paso a seguir Por lo que hoy estamos trabajando Estamos juntando firmas Ya muchos se han enterado También por la página O por otros medios radiales Estamos juntando firma Desde la página Podrían sacar las canillas Imprimirlas Y empezar a firmar La idea es hacer Una presentación Del expediente Del proyecto de declaración Del expediente Que hoy tramita en realidad Que se encuentra archivado En la jefatura de gabinetes Y hoy se necesita Este expediente Moverlo Incluirlo En los futuros presupuestos En los futuros proyectos Que realmente Todo aquel que tiene competencia Toda institución Ya sea pública Privada A nivel nacional Y provincial Lo tome como tal Y traten de incluirlo En los proyectos de obra ¿No? Ya hemos estado en contacto Tanto con la Intendencia Que está en el tanto de esto Hemos estado en contacto También con el Consorcio 40 Que reconocemos Que ha trabajado Sobre esto Y que también Ha mostrado interés En sumarse Y tratar de ver De qué forma Podemos presentar Podemos presentar De forma conjunta De esto Hoy estamos Contando firma Ya casi Estamos a una semana Dos semanas De hacer la presentación Formal A todas las autoridades Y de ahí Lo vamos a repitir También A entes Nacionales Y provinciales ¿No? Que tienen competencia Sobre Sobre este tipo De proyectos Y que entre todos Podamos sumar Y podamos Hacer que este proyecto Sea viable Hoy Si bien Yo empiezo Con la página Hoy somos muchas personas Estamos Muy comprometidos Sobre todo La gente del lugar Con este proyecto Estamos Totalmente Estos llamados Creemos que el proyecto Es viable Estamos trabajando Mucho sobre esto Estamos comunicando Lo que vamos haciendo Y estamos juntando Firma Y realmente Vemos Y Por así decirlo Fimos desbordados De la gente Que adrió A través de su firma El proyecto Diversas localidades Del país Que se suman A esta causa Y que nos piden Canillas Y que están En contacto Y que nos apoyan Y Cumplimos Cada uno También un rote Ciudadano Canta tu sueño Sol de mañana Se depende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Hasta lo último movimiento Que tuvo Que fue el 23 de 4 En el 2010 En el cual El estado Es archivado Y se encuentra En la mesa Que le da Dentro de la jefatura De la jefatura De gabinete O sea Actualmente Está archivado En la jefatura De gabinete De gobierno Provincial Provincial Como hojas de camino Como hojas de camino